...persona como Flor de la B, que tiene digamos una seguridad en sí misma... Pero ahí son dos iguales. ...tiene una seguridad en sí misma importante, sabe lo que quiere para ella y sabe cuidarse. Ahí me dijo alguien de ahí. A mí también. Si te quieres integrar... A ver, ¿es muy profesional o es mala compañera? Me parece que tiene dos trabajos cuando uno se incorpora a un programa como tu cara me suena. Uno, incorporarte a un grupo. Tienes que hacer ese trabajo. Y otro, hacer tu trabajo profesional de imitar a alguien que para eso estás en el reality. ¿Por qué? Porque además, en ese programa, tus compañeros te votan. Entonces ella empezó con mal pie. No la votó nadie. No la votó nadie. Como profesora le está muy bien en pedir que quiera hacer el ensayo sola. Le va a pasar como a Ebe. Claro. Y como a Alejandra de... Le hizo estirar un sueño que los compañeros la... La... La texto de Rosaleta lo salvaron. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, querida? ¿Era importante? No, no, una pavada. Iba a decir que era un chico. ¿Sabe quién me imagina? Si había un programa blanco y alejado de todo despelote mediático en la tele, ese era tu cara me suena, doña. Hasta que como no podía ser de otra manera, parece que en el lindo cajoncito de manzanas se le filtró una que estaba podrida. Y le recontrapudrió el cajón entero. Y jugando al amor nos encontró... ¡Mala ola! ¡Mala ola! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! En realidad lo que hizo Friends es hacer echar a todos los que estaban durante el ensayo... ¡Pero perdón! ...de esto que se vio ayer al aire y esto generó indignación entre los echados. ¡Una ya! ¡Una ya! ¡Una ya! ¡Una ya! Expulsó a Jay Mamón. Le gustaba el... Al novio de Barbarita Vélez, a Jay Mamón. Cuando se apaga la cámara, la verdad que yo no tuve ninguna situación ni buena ni mala con ella. Saludos cordiales, ella pasó, chicos están todos muy bien, los felicito, algunos los escuché ensayos, ¿qué es lo que nos decimos todos? No estuve presente en su ensayo porque yo estaba justo en Camarín ahí, pero sí hubo gente que subió después a Camarín a decir que ella había pedido que por favor no esté nadie en el ensayo. Cosa que a mí me pareció raro porque nosotros estamos hace dos meses y pico y siempre estamos, como te decía antes, si nos felicitamos, si tratamos de escuchar y nos divertimos, si está muy bueno, está malo... Pero bueno, digamos, no es que yo lo veo mal, son requisitos que ella tiene, que no tuvimos nadie hasta acá, por eso es que sonó raro. Fue compañero de trabajo incluso de Jay Mamón. Estaban todos ahí. No está mal, es raro, raro no significa que sea mal y que no lo aceptemos, porque de hecho la gente se fue cuando lo pidió ella. Pero si me preguntás, si me das vuelta la pregunta, me preguntás al revés, y les hubiera gustado estar en el ensayo de ella, si no se hubiera gustado. ¡Son estúpidos! Cada uno le estaban hablando, 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 y entonces yo tenía que estar concentrada y en un ensayo, ¿no? Yo pensé que los ensayos, digo, se respetaban. Estaban los públicos muy trataron ellos, divinos todos, son increíbles. Claro, hay mucho compañerismo y todos ensayan juntos, digamos, entonces sorprendió... No, no había compañero, no había compañero, no había compañero, así que no inventen, así que no inventen. Con dedito y todo. No, no, porque salió una información que sorprendió de que vos pudieras desalojar, digamos, como para estar sola y... No, no, es que no quieres desalojar, es que dicen cualquier cosa. Yo estoy ensayando, y están, digo, están hablando, están molestando, simplemente eso. Yo pedí, digo, que vienes allá tranquila. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? El tema es que no querían que la escucharan. ¡Andate porque te rajo! Y en un programa que se destacaba, entre otras cosas, por la buena onda y el cero conflicto, no vayan a creer que sus integrantes no saben cómo pasar de modo paz a modo guerra. ¡No! Florencia los habrá echado del ensayo, pero ellos no van a parar hasta rajarla del programa. ¡Ves a beso, me enamoré de ti! Algunas caras de los compañeros, te digo, eran tremendas, ¿eh? Sí, se nota que no se la van. ¡Es insoportable! Yo la paso bailando, cantando, 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 tando, mala ola, mala ola. Cuando Flor de la V se tira arriba a los participantes. Miren la cara de Lucía Galán. No, y de Jay Mamón. Y de Jay Mamón. Y de Jay Mamón. Mamón. Y tú estás imaginando qué pasó. Y yo antes en vela muriendo por ti. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Ambo Alcala y me encantó como lo hizo Miguel, así que para mí el Ángel Rodríguez. Yo me estoy lejos. Hernán. Y los otros se los voy a dar a Miguel. Ángela. A los Pimpinela que lo hicieron increíble. Dos puntos para la máscara que también estuvo... Tres puntos son para Flor. Mi dos puntos para Eldor John. Tres puntos para Angelita. Para Sergina. Para Florencia. Para la máscara. Por Pimpinela. Muy bien. Lo cierto es que también los otros compañeros no la votaron. ¡Abran, quiero votar! ¿Por eso crees que no la votó nadie a la hora del voto de sus compañeros? Porque estuvo cero directamente. Bueno, es la nueva también. Sí, pero el chico Miguel García era nuevo y lo votaron. Pero ellos vienen remando así, son un montón. Tenés mucha gata, tenés mucha gata. Y me preguntás si a alguno le influyó eso, personalmente te diría que sí. Que por ahí alguno creyó que estaba para poner los votos, pero no la votó porque no le gustó lo que pidió. ¡Son estúpidos! ¡Mala ola! ¡Mala ola! Pidió que se vayan todos y ayer sus compañeros la castigaron y no le pusieron ni un solo voto. Una energía que le ha traído Flora al programa que realmente se agradece. Igual la energía siempre está en todos los demás. ¡Mala ola! ¡Mala ola, tu vieja! Como hemos podido ver, ya no quedan programas donde reine la paz y la buena onda. Y el que está muy preocupado con todo esto parece que es Marcelo Hugo Tinelli, que no quiere perder el monopolio de los quilombos mediáticos en la cacaboba. Solo falta que se empiecen a matar con el jurado y estamos listos. Pidió estar sola para conseguirlo. Yo te digo la verdad, yo la entiendo, porque a mí, la verdad, ¿no? A veces mientras van los informes, acá están todos... Esta estaba sacándose... Si, de verdad se la sacaba vos, loco. Ahí va yo, güey. ¿Viste? Me lo tiros hablando. Me lo tiros hablando. ¿Viste lo de Redrado? ¿Viste lo que pasó? Estamos viendo a Flor de la V. ¿Viste lo que pasó con Luli? Desalojá el estudio, Beto. Tenés que desalojar el estudio. ¿Pero qué haces? Desalojá el estudio.